Bueno, nos dan alerta de un incendio, así que activamos las alarmas. Y bueno, ahí nos encontramos en el lugar con el personal trabajando desde las 7 y media, un poquito más aproximado, para ser más exactos. Y nada, llevamos ya casi 3 horas de laburo. Ya estamos en tareas de extinción igual, ¿no? ¿Cuántas dotaciones trabajando? Dotaciones de Lago Pueblo 3, una de Bolsón y después tenemos también la colaboración de Defensa Civil, Policía, Gendarmería, el Servicio Policial del Manejo del Fuego, la Brigada de Golondrina y la Brigada de Lago Pueblo también, dándole una mano, y Defensa Civil Provincial. Navarrete, marcamos esto. Pese a estar próximo a la Ruta 16, complicado el acceso del lugar, de la estructura. Sí, nos quedó bastante lejos, casi 100, 150 metros. Así que tenemos un largo tirado de líneas para llegar al lugar. Así que estábamos con poco personal al principio, después ya nos sumamos y bueno, logramos poder trabajar bien. Trabajamos por los perímetros porque teníamos mucha actividad. Cuando llegamos el personal ya estaba declarado. Así que tomamos la iniciativa de trabajar por los flancos y empezar a enfriar porque era casi de tres pisos y corría peligro la gente en caso de atacarlo directamente hacia la llama, ¿no? ¿Había gente? ¿Había, porque nos decían un hostel, había moradores en el momento? Mirá, por la información que manejo, no tengo exacta. Estuve hablando con el dueño del lugar, que estuve después de un largo rato pudo hablar con él. Dijo que no, que estaban como en terminación, digamos, era tipo un hostel, pero no había personal adentro. ¿Nos indicaban desde Protección Civil del Agopuelo quizás una persona hospitalizada por principio de asfixia? Mirá, no tengo la información exacta, lo que sí por ahí colore unos datos y sí, aparentemente había una persona, nosotros la buscamos para dar la atención, pero no la encontramos. Así que no puedo asegurar esa parte, pero por ahí la policía que estuvo primero puede tener esa data, ¿no? ¿El dueño pudo decir cómo habría iniciado este siniestro? No, no supo, no le preguntamos mucho, fue una cuestión también moral, digamos. Así que nada, nos dedicamos a trabajar, recién tenemos un descanso, hay gente que está sin desacionar, así que también nos abocamos a eso para que la gente pueda hidratarse y comer algo, desacionar. Veíamos que bueno, ha llegado también lo que es la parte de policía científica para hacer las pericias una vez terminado el combate del siniestro. Así es, ha sido un convocado, así que ahí están haciendo las tareas, bueno, ahí están tomando las medidas, también está Gendarmería Nacional, o sea, se trabajó bastante en conjunto en temas de instituciones, ¿no? Finalmente, Navarrete, riesgo, porque vemos que estamos entre medio de un bosque de ciprés de pino, ¿había riesgo de esto que se convierta en un incendio de interfase? Estuvo a punto, damos gracias a que subió un poco, también que las personas habían limpiado bastante alrededor del hostel, así que eso nos ayudó a que no fuera un interfase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!